hablando de solidaridad, quiero decir que habrá espacios o periodistas con los que estemos hasta en ocasiones confrontados, pero me da mucho gusto que en casos como este cerremos filas, me da mucho gusto que Julio Astillero haya cerrado filas contigo, que Ernesto de la Edesma de Rompeviento TV haya cerrado filas contigo, no sé si Jesús Escobar, Jesús Escobar que antes estaba también en la octava, conductor de noticiarios ayer estuvieron los maestros Paco Cruz y Pepe Rebeles y también hablan de lo mucho que te conocen, porque además Marta Olivia López Medellín no es una comunicadora una periodista que se ha hecho de la noche a la mañana vienes de largo camino también en la lucha por los derechos humanos querida Marta Olivia me da mucho gusto que todos estemos al pendiente de tu casa, bueno, todos desde las trincheras independientes porque me imagino que los corporativos ni Pío han dicho no, 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 este y fíjate que como en estos casos donde, a ver yo no hablo de que yo soy muy especial a la hora de defender algo, hoy alguien primero reviso pero a ver cuando nosotros me mandan una carta aclaratoria rápido lo comento derecho de réplica llena de adjetivos y descalificaciones a mi persona yo se las publico ahora sí que los que se denigran son ellos yo a diferencia de los abogados de cabeza de vaca no utilizo ni un adjetivo en toda la nota toda mi información es fría como es la nota ¿por qué? fría la información como debe ser con las fuentes verificadas con todo lo que debe ser ya no se necesitaba nada más que publicarlo esa es la diferencia que en Tamaulipas y en muchos estados no se publican cosas tan elementales como eso recordaban Pepe Reveles y Paco Cruz anoche que en Tamaulipas el narco se convirtió en el director editorial de muchos medios sí fíjate que se fue a mí me parece que la etapa más negra que hemos vivido yo en ese tiempo era consejera estatal electoral y me mandaban a cursos, seminarios y yo aprovechaba venía dos días al seminario o al curso y un día me iba a buscar a las organizaciones estoy hablando del 2010 y yo iba a los eventos de libertad de expresión y les decía en Tamaulipas se está pasando esto los Zetas en Ciudad Victoria son los jefes de información hay un coche bomba que dieron en un periódico hay un coche bomba en Televisa y he de decir que muy pocos compañeros todavía no había estos medios alternativos digitales muy pocos medios retomaron la información o sea entre el miedo entre vivir en la burbuja de la Ciudad de México entre creer que no hay nada más después de Cuauhtitlán eso nos afectó mucho yo les decía es que esto puede pasar en la Ciudad de México esto puede llegar acá o será que han hecho vacío también los medios corporativos porque los dineros de Cabeza de Vaca dejaron muchos favores pendientes y lo vemos o sea simplemente mira vamos a ver hoy llamaron a una rueda de prensa a las 10.45 la cancelaron una hora antes vamos a ver es que son tan evidentes Vicente vamos a ver en los próximos días en donde anda Roberto Gil Suar y Javier Coello Trejo en los medios son bien evidentes si me los hay de memoria Roberto Gil Suar y Javier Coello son del equipo legal del equipo de legal Roberto Gil Suar de acuerdo a medios de Tamaulipas se le pagaba un promedio de un millón de pesos mensuales por su asesoría legal al final es la banda de Felipe Calderón es la banda de ese grupo fue particular de Calderón exactamente y es el grupo con el que se manejaba Cabeza de Vaca entonces Roberto Gil Suar su familia política todos estaban en el gobierno del estado con Cabeza de Vaca todos de la noche a la mañana se convirtieron en tuvieron empresas inmobiliarias todos viven en el Valle de Texas ahora entonces es muy claro seguir la ruta del dinero digo nosotros con lo que nos dice la gente ¿por qué? porque vivimos en ciudades pequeñas donde si tu vecino manda a remodelar el frente de su casa todos ya sabemos de dónde viene cómo viene qué hace y en ciudades pequeñas como el Valle de Texas McAllen Mission Mercedes Brownsville y en Reynosa en Matamoros somos ciudades de 600 mil habitantes o sea 700 entonces todos nos enteramos cuando hay un nuevo rico y obviamente estos nuevos ricos de los Cabeza de Vaca junto con la familia de Gil Suar pues llenaron sobre todo fraccionamientos privados en el Valle de Texas entonces nos enteramos ¿no? 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 Gracias.